Hola Xmers, hoy vamos a ver los mejores gamers en Latin Chain y luego vamos a ver Soledad de Foros en el mismo video, vamos a unir los dos, en este caso lo estábamos haciendo por separado pero vamos a unir los dos, vamos a ver los mejores gamers así de fácil como dice pioneros streameando, ahí mismo pueden ver los mejores gamers si esto no está activo, de repente no hay ningún pioneros streameando, entonces se van a Winnersword aquí abajo, y aquí se ve igual, Winnersword vamos a ver, Winnersword streameando 429500, KD0202, Carlos9672, estos son todos, no importa que juego sean los mejores los mejores, es como el top de los mejores entre todos los juegos, sumado DSG3699, Kim Han Go, DJM1049, Yossi2603, Fain378, Sanjumunkun98, SRON1310, KKC0333, Ramadán1963, Ritter, Lengujet1953, CWH7264, LII56568, Y7268, Schondage, Archimun Ontario, 13 0 20 62 10 33 16 21 y el 6 yarlist lhs 35 5 jih 53 21 mal alza mal al site el 19 juan kim 54 es un can bien dice 8 obsesas este rey está estremeando en este momento no significa que sea en vivo pero un streaming de puede ser algo grabado también 7 secar en el 4 2 juan lee 668 como hacen para terminar aquí yo le hice eres youtuber dice hola eres youtube pero quieres convertirte en uno ahora puedes hacer un stream de tus vídeos de la que la gente en plazo o la verdad tu vídeo streaming de youtube youtube y clic en guardar juega gana y esto luego esto puede hacer visto en un spot aquí pone pone en el link del vídeo de aguardar coloca tu propia url de vídeo de youtube en la caja de texto de arriba pueden usar un vídeo normal transmisión en vivo o short yo aquí le dan unos ejemplos de vídeos en youtube de vídeo en vivo de youtube y de shorts ejemplo no es que van a copiar esto sino que es un ejemplo así se ve tú vas a buscar tu propio vídeo pones el link aquí dice en la caja de texto de arriba la guardar ahora ya está listo la atención ahora vamos a los la no 처� no 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 ni o Vamos a escuchar que está reproduciendo en este momento España, Costa Rica y Panamá. Como si fueras a morir mañana. Estaba perdida y ahora anda en tola. Un más prendido y el otro está enrola. Hoy es el día, por si no me ha probado. Check experts, pendientes. Esto es Latinxin y Reveforos. Nos vemos.